Que levanten las manos todas las chicas que han dejado a sus novios en casa y han venido a bailar con el dandén en el siglo XVIII Pensando bien lo que mereces es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motives en que tú? Si ni siquiera te he mirado, ya te tengo de mi lado Me complico sin saber de ti De esta imagen solo tengo la portada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter es un debo darme a valer Pero valgo mucho menos tratando de exigir respeto Cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber Que puedo vivir confiado De conocerte y de convencerme que ya Puedes cristalizar Pensando bien lo que mereces Es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? Si los avances que me ofrecen Tu misterio no aparece Tengo que encontrar la decisión La tarde y no cuestionarte ¿Sabes? Con los avances que me ofrecen Tu misterio no aparece ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Pero te digo que tu mundo, oye Está lleno de maldad ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Y te lo digo, morena linda A mí lo mismo me da ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Oye, ¿qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué pensaste? Tratarte y no cuestionarte Rigoberto, el rajá El que toca más ¿Qué se lo dice, lo dice, lo dice, lo dice? ¡No! Con los avances que me ofrecen Tu misterio no aparece Quedaste muy mal conmigo ¿Quién es lo que te mereces? Con los avances que me ofrecen Tu misterio no aparece Oye, ay mira que no te hagas la dura conmigo Tú piensas que todo te lo mereces Con los avances que me ofrecen Tu misterio no aparece Oye, ay mira como estoy gozando con el canté Oye, ¿a ti qué te parece? Con los avances que me ofrecen Tu misterio no aparece ¡Ataca! Tu misterio no aparece Bueno, gozando, gozando, gozando Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Desaparece, dámelo ahora Y te lo digo que Gemma con el Dante Está dando la hora Desaparece, dámelo ahora Pero que mire que el Dante, caballero, nunca se demora Desaparece, dámelo ahora Pero mira, te lo estoy pidiendo, mamita, dámelo ahora Desaparece, dámelo ahora Y se parece tu misterio, dámelo, nena Desaparece, dámelo ahora Desaparece, dámelo ahora Desaparece, dámelo ahora Desaparece, dámelo ahora Desaparece, dámelo ahora